¿Cómo cambiaría la salud de tu hígado, cerebro o arterias si haces un solo cambio en tu dieta? Dejar el azúcar añadido. ¿Cómo cambiaría tu conducta y tu analítica? ¿Cómo se modificaría tu porcentaje de grasa corporal y tus niveles de energía? ¿Mejorarían tus síntomas digestivos? Aquí el doctor Borja Bandera, médico especialista en endocrinología y nutrición. Y hoy hablamos de los profundos cambios que se producen en tu organismo cuando dejas de consumir azúcares simples. Primero tienes que tener bien claro qué es el azúcar añadido y su diferencia con el azúcar intrínseca o naturalmente presente en los alimentos. Y es muy sencillo. El azúcar añadido es aquel que no existe naturalmente en un alimento o bebida y que se añade durante el procesamiento para incrementar el dulzor o mejorar la palatabilidad. Es decir, convertir ese alimento en un alimento que esté más bueno. ¿Tiene una manzana azúcar añadido? Pues no. Tiene azúcares simples, naturalmente presentes, que no son problemáticos ni son perjudiciales. ¿Cuándo tendría una manzana azúcares añadidos? Pues si le echas caramelo por encima. Una manzana caramelizada, por ejemplo. ¿Dónde está el azúcar añadido? La respuesta corta sería en todos sitios. Aunque principalmente lo vas a encontrar en refrescos azucarados, en zumos, ya sean zumos naturales o zumos comerciales, en ultraprocesados y a veces muy escondidos, en dulces, en repostería, en caramelos, en gominolas... Y ojo, el dejar los carbohidratos refinados, y no únicamente los azúcares simples, tendrá un efecto muy similar, ya que estos se convierten rápidamente en glucosa en tu sistema digestivo. Pero esto lo dejaremos para otro vídeo. Tienes que saber que hay situaciones en las que el consumo de azúcares simples, en moderación, no es perjudicial. ¿Cómo es esto, Borja? ¿Qué me estás contando? Sí, deportistas que precisen un aporte rápido de carbohidratos durante el ejercicio físico, deportistas normalmente de resistencia y que trabajan en esfuerzos de más de una hora de duración, o que precisan una rápida recuperación muscular después del entrenamiento, porque tienen otro entrenamiento en pocas horas, o porque tienen otra prueba competitiva en pocas horas, pueden beneficiarse de consumir azúcares simples en moderación. Aunque incluso para ellos, el consumo de azúcares simples no debería ser proporcionalmente elevado en relación al consumo de otros alimentos. Sin embargo, el problema que nos encontramos es que tenemos una ingente cantidad de azúcares simples en personas eminentemente sedentarias. Ahora vas a ver los principales problemas relacionados con un consumo de azúcares simples muy elevado. Primero, tenemos la enfermedad cardiovascular. Un alto consumo de azúcares simples incrementa la llamada oxidación del LDL-colesterol. El colesterol LDL es una lipoproteína que se puede meter en la pared de tus arterias, dicho mal y pronto, y formar placas de grasa que al final acaben obstaculizando el paso de la sangre, o peor aún, generando un infarto, produciendo un infarto, ¿no? Pero esto lo hace principalmente cuando ese colesterol LDL está oxidado, en su forma oxidada. Y esto es lo que consigue un alto consumo de azúcares simples. Oxidar el LDL, obviamente no es el único factor. Por otra parte, favorece un proceso llamado glicosilación de proteínas, que te puede parecer muy técnico, muy complejo, pero es básicamente la unión de dichos azúcares simples a algunas proteínas, lo que entorpece la función de esas proteínas y empeora la salud de las células. No podemos olvidarnos de la enfermedad hepática. El consumo de azúcares simples, y muy especialmente de fructosa añadida a productos ultraprocesados y refrescos, daña el hígado, y favorece enormemente el acúmulo de grasa en este órgano tan importante. Esta fructosa no eleva, repito, no eleva, una hormona importantísima cuando la tomamos, que es la leptina. Y esto es importante porque la leptina es la hormona que cuando se eleva nos hace parar de comer, da las señales al cerebro, al hipotálamo de saciedad. Como consecuencia, las bebidas y alimentos ricos en fructosa no generan saciedad, y nos hace que consumamos más de las que deberíamos. También habrá un acúmulo de grasa visceral y subcutánea. Esto se debe a que una dieta alta en azúcares simples te hará comer más calorías a lo largo del día, ya que te mantiene hambriento durante gran parte del día, y vas a estar continuamente con esa sensación de tener que comer algo, de tirar de algún snack, de ir a la nevera, de buscar, de ver qué hay y de comer. Obviamente tendrás una peor salud dental, el número de caries e incluso de infecciones bucofaringeas se incrementará considerablemente. Tendrás menores niveles de energía, te encontrarás cansado con mayor frecuencia, incluso habiendo dormido el número de horas que teóricamente deberías haber dormido, y te sentirás especialmente cansado después de comer. ¿Te ha ocurrido alguno de estos síntomas que acabo de comentar? Déjamelo en los comentarios. Y ahora veamos qué ocurre en tu cuerpo cuando dejas durante 6 semanas, un mes y medio aproximadamente, el azúcar añadido. Ve diciéndome en los comentarios si has experimentado alguno de estos cambios, para que otras personas que a lo mejor se están pensando si dejar el azúcar, o que todavía no han dado el paso de dejarlo completamente, puedan animarse a hacerlo. Primeras dos semanas. Estas dos primeras semanas suponen la prueba definitiva. Y si las superas, probablemente no quieras volver a probar el azúcar, o al menos lo harás esporádicamente y no a diario. En cuanto dejas el azúcar, vas a notar los siguientes síntomas. Vas a notar bajos niveles de energía. Consumir azúcares simples casi continuamente, ya sea en las comidas principales o los snacks, genera un problema importante. Y es que apenas accedes a tus depósitos de grasa, siempre estás oxidando glucosa. Esto genera una dependencia de este combustible, glucosa, y tus células se vuelven más torpes, podríamos decir, oxidando grasa, para generar energía. Esta torpeza dura al menos 10 o 14 días, y se traduce en unos menores niveles de energía que te pueden hacer el camino muy difícil. También tendrás irritabilidad, que tiene que ver con la sobreestimulación de los centros de recompensa que producen los azúcares simples y otros productos muy palatables. Es decir, que están deliciosos, que están muy buenos. Le has quitado de golpe a tu cerebro algo muy estimulante y ahora lo echa en falta. Algo que tiene una correlación con la liberación de ciertos neurotransmisores, sustancias químicas que se liberan en el cerebro, como la dopamina. Y ojo, esto no ocurre únicamente con los azúcares simples, ni mucho menos, ojalá. Ocurre también con el consumo compulsivo de redes sociales o de contenido para adultos, por ejemplo. Al cerebro le encanta lo que es inmediatamente reforzante, la estimulación inmediata. Pero esto nos hace más débiles, nos hace más dependientes de estas sustancias y de estas pantallas. Puedes tener también dificultad para concentrarte. Por los dos motivos previamente mencionados, eres menos efectivo a la hora de concentrarte en una tarea que requiera una alta demanda cognitiva. Podríamos decir, estudiar, tu trabajo, leer simplemente. Tendrás más hambre y necesidad de comer carbohidratos, es decir, antojos de carbohidratos. De la misma forma, vas a tener antojos de azúcares simples de forma frecuente. Es muy importante que si has decidido dejar los azúcares simples, evites meterlos en la casa. Es el truco más importante, más práctico y más efectivo. Es decir, no los compres. Si los tienes a mano, es muy probable que en un momento de bajón, en un momento bajo, en un momento con la guardia baja, los consumas. Así que no los compres y no los metas en casa si quieres dejar al 100% el azúcar. Oye, Borja, ¿y puedo minimizar estos síntomas que me cuentas y que no me parecen muy atractivos? No quiero pasar por ahí. ¿Puedo hacer algo para que estos síntomas sean menores o incluso no ocurran? Pues por supuesto, puedes hacer algo y lo que puedes hacer es ir más lento. Reducir de forma progresiva las cantidades de azúcares simples y no eliminarlos de golpe de un día para otro, que es lo que suele hacer la mayoría. Mañana dejo de fumar, mañana empiezo a correr por las mañanas, mañana me quito el azúcar, mañana me apunto al gimnasio. Error. Tienes que dejar que tu cuerpo, pero más importante, tu mente, tu cerebro, se adapten a esos cambios que son bruscos y son importantes. Semanas 3 y 4. Aquí comienza, chicos, una etapa mucho más positiva. Pues vas a empezar a ver los resultados. Algunos incluso los verán desde la segunda semana, estos resultados. Vas a ver mejores digestiones. La fructosa añadida se absorbe solo en ciertas cantidades en el tubo digestivo. Esto es súper importante que lo entiendas. ¿Por qué? Pues porque su transportador se satura, es decir, no acepta más fructosa cuando le aportas mucha fructosa en poco tiempo. Toda la fructosa que no se absorbe puede generar problemas intestinales y, de hecho, los generan, como distensión y dolor abdominal. De hecho, muchas de las intolerancias a la fructosa son simplemente el resultado de una dieta alta en fructosa durante mucho tiempo. Cuando lleves varias semanas sin tomar azúcares simples, especialmente fructosa, verás que tus digestiones son más ligeras y que tienes menos síntomas digestivos. En general, tu sistema digestivo va a funcionar mejor y te vas a encontrar mejor. Tendrás también lo que se llama más flexibilidad metabólica. Significa que tu cuerpo ya se está adaptando a oxidar tanto glucosa como grasa según la situación lo requiera. Haciendo ejercicio de baja y de moderada intensidad y en periodos de ayuno, es decir, entre comidas, oxidarás predominantemente grasa. Y esto es bueno, es lo normal, es lo fisiológico. Mientras que entrenando de forma intensa, justo después de comer, oxidarás glucosa. Tendrás niveles de energía más estables. Lo anterior que te acabo de contar se traduce en que tendrás niveles de energía más mantenidos, más estables. Te darás cuenta de esto por no tener que estar recurriendo continuamente a snacks a lo largo del día o durante el trabajo. Y esto es una sensación, chicos, muy liberadora y una de las más atractivas de dejar el azúcar. También tendrás menos antojos o menos cravings, que es la traducción del inglés. Tendrás más autocontrol respecto a lo que comes y no te sorprenderás levantándote a mirar en la nevera a ver qué puedes comer en cualquier momento del día. Últimas dos semanas. Y en las últimas dos semanas podrás ver cambios más profundos en tu cuerpo y también en tu analítica, que te pueden sorprender y que se mantendrán siempre que no vuelvas a un patrón de ingesta de azúcares simples anterior. Verás una mejoría en tu analítica, con disminución del colesterol LDL, también disminución de los triglicéridos, también una disminución del ácido úrico o de marcadores de inflamación. Verás también una disminución de las transaminasas hepáticas, que son enzimas que están dentro de la célula hepática y que se elevan cuando, por ejemplo, tienes mucha cantidad de grasa en el hígado. Verás una disminución de la resistencia a la insulina, tan peligrosa, tan perjudicial, o de la glucemia en ayunas, de la glucemia basal. Verás una bajada considerable en los niveles de presión arterial. La hipertensión arterial es uno de los problemas que más muertes por causa cardiovascular causa todos los años. Se relaciona especialmente con los ictus, accidentes cerebrovasculares. Verás que quitándote el azúcar, tus controles tensionales diarios mejoran sustancialmente. Y tendrás también menores niveles de grasa subcutánea y visceral. Esto conllevará, por supuesto, un menor peso corporal, pero lo más importante es que estás eliminando progresivamente el tipo de grasa que más perjudica tu corazón y arterias, que es la grasa visceral. Y por último, vamos a hablar de modificaciones en tu paladar. Lo que antes te parecía insípido, ahora va a comenzar a saberte bien. Esto puede parecerte un detalle sin importancia, algo que simplemente tiene que ver con tus gustos, pero es importantísimo. Porque mucha gente no come frutas, verduras y legumbres porque simplemente no le saben a nada. Esta es la consecuencia de alimentarte a base de ultraprocesados durante años. Como estos productos son tan reforzantes para el paladar, desplazas y dejas de apreciar otros sabores naturales menos potentes. Cuando dejes el azúcar y pasen al menos mes y medio o dos meses, verás que una fresa te sabe diferente, o que las verduras te saben diferente, o simplemente te empiezan a saber a algo. Y esto es muy positivo, pues modificará tu relación con alimentos más que saludables. Y hasta aquí el vídeo de hoy chicos, gracias de verdad de corazón por estar ahí. No olvides suscribirte si todavía no lo has hecho y activar las notificaciones, así tendrás vídeos cada vez mejores. Nos vemos muy pronto, un fuerte abrazo y a seguir empoderando.